No me cansaría jamás de enredarme entre tu pelo Enredarme sin pensar en tus risas y en tus besos Pero te quiero morir si no vuelvo a despertar junto a ti Y bailar, como baila la luna y el sol Lo que nunca escondidas en nuestro salón Cuando nadie nos ve Y aunque el fe, en el sueño es el final Y la orilla estaba en el mar Y en las hojas que se levantan en tu alcalá Y si uno no quiere, no puede durar Aquí estoy, estudiando un rincón Poder a ver mi canción Y la que dan con un rojo que nos volvió Y si siempre se me olvidan Y es tu nombre, quizá yo Y la que dan con un rojo que nos volvió Y la que dan con un rojo que nos volvió pero no. no hay directo por lo que es la envidia. ¿Habéis puesto a Tor Román? No, no hay directo. No hay directo. No, no hay directo. Ah, que no? ¿Por qué? No hay directo. No hay directo. No. ¡Colomán es que la envidia! ¡Bravo, bravo! ¡Granda Santi! ¡Gracias!